Todos mis compañeras están haciendo diferentes colores. Yo lo estoy haciendo color blanco, crudo. Y mi compañera, la señora Marixa, está haciendo color vicuña. También es un chal, un poncho. Y la otra compañera, la señora Eugenia, está haciendo un chal, una ruana gris, perla. También es natural, de lana alpaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!